Y Arroba Circuito Onda en TikTok, también en vivo, y la señal de mundowr.com. Vamos a hacer publicidad hasta ahora. Atención, fanático del fútbol. Tenemos noticias emocionantes. Ahora puedes ver los siete partidos de la temporada 2023 de la Liga Fútbol Inter por Gol TV HD. Si eres cliente Inter de Televisión Satelital. Sonidos llenan de alegría. Entis. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisim. Onda 91.5 en Portolacruz. Onda 103 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Ecuador. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en la... La persona a quien fue agredida fue la protagonista de la agresión xenófoba que junto a Adrián, su compañero, fue objeto en Rojales, Alicante. Yo la tengo a esta hora en línea. Voy a... Antes de presentarla, le voy a pedir a la producción que busque el video para que escuchen. ¿Qué fue? No. Tiene, exacto, tiene groserías y no podemos a esta hora ponerlo. Hay una parte que, bueno, que quizá, aunque es impresentable realmente, pero el video se convirtió en viral. Supongo que usted, pues, lo escuchó y hoy tengo el gusto de conversar con Adriana González, quien es la persona que fue agredida allí en Alicante. Adriana, ¿me escuchas? Sí, hola, Shirley, ¿qué tal? Te agradezco mucho que me hayas atendido. Bueno, quisiera que me narraras lo que ocurrió. ¿Y desde hace cuánto vives tú en Alicante? Sí, yo vivo en Alicante desde finales de 2014. Yo me vine a estudiar, a hacer un máster y luego, pues, me quedé haciendo otro máster, investigación doctoral y trabajando. Y, pues, eso, todo esto ocurrió no en Alicante capital, sino en un pueblo de la provincia que íbamos a visitar un amigo el domingo por la noche, a las ocho de la noche aproximadamente, que venían estas dos conductoras ebrias y, pues, se metieron en nuestro carril y me impactaron de forma frontal. Y, pues, cuando se bajaron del carro, ya se pusieron como lívidas de la rabia de que la persona que estaba en el carro era una persona latina. ¿Y alguna vez, Adriana, en todo este tiempo que llevas allí en Alicante, tuviste algún tipo de experiencia de este tipo xenófobo? No, para nada. A ver, uno se encuentra gente loca en todos lados del mundo, pero más allá de que alguien haga un comentario que uno dice, vale, este no es buena persona, la mayoría de la gente siempre me ha recibido súper bien. Yo estoy muy agradecida con España y con su gente porque me ha dado muchas oportunidades de estar aquí. Entonces, yo no pensaba que esto pudiera suceder, pero también tengo que decir que la otra cara de la moneda es que, lamentablemente, una vez que sucedió y que el video se hizo viral, me han contactado un montón, no solo de venezolanos, sino de latinos, diciéndome que han vivido experiencias similares. Tal vez algunas que no han llegado a tanto, otras que sí. O sea, hay gente que me ha mandado incluso fotos de radiografías, de piernas rotas, de lesiones, cicatrices, historias así súper fuertes que dicen, yo no tuve el instinto de grabar y entonces mi historia nunca se escuchó. Y que me están agradeciendo por eso, como que salir adelante y mostrar lo que sucede porque uno no cree que esto pasa porque la mayoría de los casos se quedan en silencio. Sí. Ahora, quiero que me relates, Adriana, a ustedes. Ellas impactan el carro, se bajan y ¿qué ocurre allí como para desatar esta situación entre ustedes? Mira, el carro, o sea, impactan frontalmente y pues desde el momento en que se bajan están agresivas y sobre todo agresivas contra mí por eso, porque soy latina. Entonces ya empieza una en bucle a decir que soy Machu Picchu. Bueno, también lo primero que pasa es que cuando empiezo a grabar se ve eso que mi novio me dice, quítate, porque una se había metido en el coche de nuevo en el carro y lo dirigía hacia mí. Lo que pasa es que iba tan borracha que se le caló el carro y pues pasó al final lento, no pudo arrancar con suficiente velocidad. Y por eso también cuando llega la Guardia Civil no entendían lo que había pasado porque el carro de ellas estaba en otro sitio. Y digo, es que lo intentaron mover porque lo intentaron mover hacia mí. Y pues nada, luego ya se bajó otra vez esta persona, que es la rubia que aparecía en el video y empezó con el bucle en el que entró de Machu Picchu. Es que tú eres Machu Picchu y eso significa que tú no eres nada, que tú eres, pues no voy a decir las palabras porque creo que no se permiten en radio. Y todo esto, o sea, como comentarios bastante vejatorios con respecto a mi color de piel, a mi origen. Yo en todo momento le digo así como que sí, yo soy eso y estoy muy orgullosa de ser latina. Yo es que no me creía lo que estaba pasando, entonces me lo tomé un poco con incredulidad, un poco con humor. También me salió como mi vena periodística. Yo estudié comunicación allá en la UCB y yo digo, bueno, yo llevo muchos años sin trabajar de eso, pero a mí mi cámara me la quitan muerta. Entonces me salió esa vena y con la suerte también, a nivel ya ahora del proceso penal, que las chicas se burlan del hecho de que yo las grabe y se dejan grabar. O sea, en el video sale, que ellas dicen como que eso no sirve para nada hoy en día, ¿sabes? Como que me la sopla, que es una expresión aquí como eso, que me lo paso por ahí, por donde no me pega el sol, que tú grabes los videos porque básicamente tú no eres nada en mi país. ¿Qué ocurrió después, Adriana? Ahí quedó registrado el momento, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes, como me dices, ustedes introdujeron una denuncia. Sí, hay varias denuncias. Son procesos penales diferentes porque hay varios delitos diferentes involucrados. Uno es el delito vial, que por un lado les va a caer un proceso de parte de las autoridades, porque es un delito contra la seguridad pública que ellas fueran conduciendo en ese estado de ebriedad. Y luego, pues, evidentemente, nuestra denuncia también por ese delito vial, pidiendo indemnización, tanto por los daños materiales como por los daños personales. Y luego está el delito de agresión contra mí y eso, y contra mi novio, que también al intentar separarlas, ellas nunca fueron como que al principio directamente contra él porque él es español. Pero al intentar él separarlas de mí y al empezar eso, hablar con la policía de lo que estaba sucediendo, pues sí que lo atacan a él. Entonces son esas denuncias. Y aparte de todo esto, y se trata de un tribunal diferente, como que mucho más alto, está el delito de odio contra mí. Entonces ahí hay unos cuantos procesos penales, no sé ni cuánto tiempo voy a pasar en juzgados y demás. Ahora, hablemos más allá de este proceso penal, ¿no? Un poco lo doloroso de esta situación, ¿no? Es decir, bueno, porque realmente fuiste víctima de una cantidad de improperios, una situación realmente muy, más allá de bochornoso, doloroso, ¿no? Por el hecho de ser venezolana, el hecho de ser sudamericana, latinoamericana. Sí, sí. A ver, esas palabras, o sea, lo que dicen ellas es reflejo de ellas mismas y no reflejo de mí. Yo, como he dicho eso en distintas entrevistas, yo estoy muy orgullosa de ser tanto venezolana como española, porque yo llevo unos cuantos años aquí y yo me he ganado con sudor y sangre mi nacionalidad española, pero soy muy orgullosa de ser latina y se lo digo en el video, así, o sea, que me dice, ¿qué? ¿Tú sabes lo que es ser Machu Picchu? Yo le digo, sí, por eso yo tengo este tamaño, estas curvas y este color de piel. Lo que me faltó fue decirle así como que MMG la palabra, sí. No voy a decir la palabra, pero... Pero ya ahí yo me estaba molestando, pero bueno, sabía que tenía que mantener la compostura, porque dentro de todo siempre te queda como que la duda, como que, ¿será que es cierto que por ellas ser españolas van a ser tratadas con un poco menos de severidad? Entonces, por eso también yo siempre traté de evitar el conflicto. Mi novio, además, trató de evitar toda confrontación física, porque por la situación que hay con el feminismo, el machismo y todo esto, de ser las dos agresoras mujeres, si él se mete, aunque sea en defensa propia, se puede dar pie a interpretaciones extrañas, entonces puede perjudicar el proceso. Sí, por eso yo te preguntaba si en algún momento Adriana había sido víctima de esto, porque, bueno, me cuentas que es la primera vez que te ocurre, o al menos, bueno, que por tu condición de venezolana, pero yo hablo de que debe ser muy doloroso lo que ocurrió, sobre todo, bueno, porque se meten con tu gentilicio, con lo que eres, con parte de tu esencia. Sí, sí, mira, a ver, doloroso que eso suceda, pero realmente yo sé que esas palabras no tienen ningún significado, ningún efecto en la vida real, de hecho a mí me dicen Machu Picchu, y le dije a mi mami, mami, y me están diciendo que soy una maravilla del mundo, ¿sabes? Es que, o sea, Machu Picchu, de verdad, es una maravilla del mundo moderno, de todos los insultos que se pueden inventar, o sea, es como que te digan Salto Ángel, o que te digan, ¿sabes? Un montón de cosas que yo digo, pues, ok, muchas gracias, y que me digan que soy latina, que soy pocajonta, es que yo no entiendo, porque en su cabeza eso es algo malo, y entonces realmente me da un poco de lástima que tengan una visión del mundo tan cerrada, que no entiendan lo bueno que es todo lo que ellas están diciendo, o sea, y lo mentira que es que sean menos por pertenecer a este grupo de nacionalidades, porque en realidad ellas no sabían que yo era venezolana, simplemente saben que yo soy latina. Definitivamente, bueno, más allá del momento bochornoso por parte de ellas, además demuestra una profunda ignorancia. Sí, sí, no, es muy fuerte, también la mayoría de los españoles que conozco están muy sorprendidos, o sea, he tenido mucha gente que se ha acercado a mí, tanto conocidos, eso, como extraños a través de redes sociales, que me dicen, Adriana, esto no me representa a mí, como español, esto no es lo que somos, no me siento identificada con ellos, perdón el nombre de España por lo que te sucedió. Entonces, creo que también es importante dar ese lado bueno, esa cara buena de la moneda, que es que, y yo creo profundamente que eso, que son casos aislados, que suceden más de lo que pensamos, y por eso hay que denunciarlos y exponerlos, pero que eso, que son casos aislados, que no hay malas ahí en todas partes. Te agradezco mucho, Adriana, que nos hayas, bueno, ampliado el testimonio de lo que se grabó, un video que se convirtió en viral, Adriana es periodista venezolana, está residenciada en España desde el 2014, y bueno, documento en un video como protagonista de la agresión xenófoba, que junto a Adrián, su compañero, fue objeto en Rojales, Alicante. Te agradezco mucho, Adriana, yo, yo, imagínate tú, cuando ella te dijo, es que yo tengo ojos azules, imagínate como hubiese pasado a mí, y me dice eso, y yo soy venezolana, criollita. Claro, claro, es que es una locura, es que hay mucha gente que eso, que se extraña los variomitos. No, bueno, pero la ignorancia absoluta de que, bueno, nuestro pueblo, además, es producto del mestizaje. Eso uno, y lo otro, bueno, de la migración y la cantidad de españoles que los gobiernos venezolanos dieron cobijo aquí cuando huían de la guerra. Profundo desconocimiento de la historia, además, entre los dos países, en tiempos pasados y tiempos recientes. Te agradezco mucho, Adriana, y siempre orgullosa de ser venezolana. Gracias a ti, Cirly, por la invitación. Por favor. Por favor, 8 y 21, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. La desinformación es un mal síntoma.